Y la respuesta de solamente sacaron 51 mil votos en todo el país. Entonces, quiere decir que el pueblo realmente no siente a las FARC. Quisiéramos lo contrario, quisiéramos que fuera diferente, pero es imposible. Ahí se mide, se mide 51 mil votos y eso es un termómetro para decir que la gente no está para aceptar a las FARC en el momento. Con el tiempo lo van a aceptar porque de todas maneras en el proceso de elecciones de ayer no hubo ningún enfrentamiento con los insurgentes. Es la primera vez en el país que se hacen unas elecciones en paz. Es normal, es normal, es sistema policial. Cada día entran, nosotros tenemos un promedio de más o menos 800 a un millón de policías y soldados en este país. Porque es un sistema de guerra y además porque produce mucho dinero. Y el presupuesto se va a la guerra. Todavía se va a la guerra. ¿Cierto? Bueno, aquí nos ponemos hablando de muchas cosas, de lo que le dije, no sé si lo he. Pueden mirar otras cosas porque está dando mucho calor para que nos vamos a mirar. Vamos a ir a mirar rapidito. Ellos son muy desconfiados también, los curas, porque los curas, la iglesia trata de tapar los problemas. Y a veces nos cuesta mucho trabajo y aquí tenemos una apuesta de rebeldía, de en contra de la iglesia y el obispo de la ciudad. Que se llama... ¿Cómo se llama el señor? Se me olvida hasta el nombre. Ah, mejor. Se me olvida. El tipo es un tipo paisa que viene y se quiere apoderar de un espacio donde más o menos unos 800 niños de Siloé van a estudiar. A decirle yo, ¿qué va a pasar? ¿Tú vamos a estar? ¿Tú vamos a estar? ¿Tú vamos a estar? ¿Tú vamos a estar? Es que se llama el tipo. Pero yo quiero decir, es que es totalmente muy raro. Es mejor que nos vamos a ir. Yo quiero decir algo que nos vamos a mostrar. Es muy importante que es nuestro conflicto, que es uno de los que tiene conflictos en el Viertel. Y es que la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia y hace un solo school, con alrededor de 800 niños, pequeños niños, que vienen todos los días. Es que también se llama la iglesia de la iglesia de la iglesia de Cali. Ese señor, desde que llegó a Cali, se ha querido quedar con una finca de 90 hectáreas, donde todos los días los niños los llevan allá, allá producen la comida, siembran, hay muchas ovejas, cabras. Para allá vamos a ir ahora. Lo que le quiero es indicar, ese es el proyecto que nosotros hoy estamos como combatiendo, como es el símbolo de nosotros. Y es muy raro, porque la misma señora que le estamos peleando, ella no quiere, no nos da información y nos hemos tomado las calles y el arzobispo no se... Ese arzobispo es el vocero de los diálogos de paz con el ELN. Y el, por el que se trata, el conflicto, el 1. con Cali, es un expresidente de la iglesia 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 de la iglesia. Y eso es una pelea evidentemente comunitaria, incluyendo peleando con el obispo, pero la misma gente que le estamos ayudando, nos bloquea por miedo al arzobispo. Es una pelea de la comunidad, doblemente desigual. Que miramos un poco ahí, que se leen los elementos, para que entremos y salgamos. Y terminamos, cuando van bajando, miren un póster que dice, película Doctor Alemán. Y esa película Doctor Alemán, como todos, hay alemanes, como los colombianos, hay unos que son ladrones, otros que son honrados. Igual, la especie humana, no tiene que ver nada si son ricos o pobres, es la especie humana. Cuando uno es solidario, no puede tener nada, pero es solidario. Solidario con su palabra, solidario con su bondad, solidario con el amor, ¿cierto? No creo que no vaya a pasar. Sobre el amor.